¡No! ¡Lo has roto! Bendiciones familia, estamos en un nuevo video de este video Bienvenidos a nuestro canal, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí Estamos muy contentos de que estéis junto a nosotros Y pues nada, si no sabéis quiénes somos, somos Miss y Jay Esperamos que se suscriban, dejadnos un buen like, un gran comentario Y muchas bendiciones a todos, ¡los queremos! Chicos, voy a pasar a cocinando con Miss y Jay ¿Qué vamos a intentar? Vamos a intentar hacer un bizcocho Y con esto, hasta mañana a las 8 Tenemos a nuestra chef Bueno, va a pintarse un poquito, luego ya sabe Una harina, una de aceite Aceite El girasol ¡Girasol! 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 Una entera Un vaso entero ¿En serio? No sabes nada, eh Y otra, la leche está en la nevera ¿Por qué? Un vaso de ese Un vaso de leche Y abajo tienes tres huevos Vean como cuatro Ahora procedemos a la apertura de los huevos ¡Apúntele bien! ¡Pues ya está! ¿Para que hay cuántas? Silano se está vigilando Así va todo bajo control Mejor esto para ti, toma ¿Y la vais dos delanterías? ¡Claro! ¡No! Esto se mantiene hasta el fin daño Justo al fin daño hay que ponerlo en la lavadora ¿Ahora eche de azúcar? Sí ¿Bate? ¿Tanto? Sí ¿Todo? Sí Bate Hasta que quede, se pierda el azúcar Esto es lo que tú te quedas igual Vale, échale el aceite De poco a poco Así, así No, no, no Tienes que echarle todo Vale, échale la... La leche Ya ¡Guau! Muy bien Venga, vale Tienes que rayar un limón Rallamos ¿Sabes de rayar un limón? Nunca de rayar un limón Disculpará nomás ¡Ay! Que no tengo horno Estamos haciendo un bizcocho Nunca en mi vida he hecho uno Solo he hecho empanadas y esas cosas Pero un bizcocho no porque no tengo horno A ver, pensemos que es rico Que es rico Igual No tienes que dejar de batir en ningún momento Así de rato No sé cómo es puesto esta labor Ahora echa la... Harina No, la levadura Hay un sobre entero de levadura Existe Es como se que es bueno Eso es Hecha todo ¿Eh? Si, todo Bate, que bate, que bate chocolate Lo primero échale la... La harina La harina, si ¿Ya lo he hecho? Ya, si Si, si Bájale la toma para que vean... Ya Bájale la toma para que vean... ¿Cómo está? Venga Venga Mira chicos Mira chicos Sin ver... Sin ver... Sin ver... Sin ver... Sin ver... Sin ver... Sin cochinillos Cuidado la cara... Cuidado la cara... Espera, espera.. Espera... A ver... Ponte así... Ya sé, ya sé, ya sé... Espera, espera, espera... Ya sé... Es que ahí está pegado, se ha pegado ahí a la izquierda. ¿No lo podemos tocar con la mano? Mejor es la tarta. Pobre bizcocho. Mi bizcocho. Madre mía. ¿Sabes qué ha pasado? Se ha enfriado aquí. Ha faltado un poco. Disculpen chicos, se ha enfriado. ¿Sabes qué podemos hacer? Voy a cortar la troquita. ¿Comamos? No. Ya puedo hacerlo un poco más de huevo. Sí, ya fue más de huevo. Miren, aquí tenemos el envase y ya tenemos aquí ya lo que es el bizcocho en sí. Huevo, harina y nos hemos inventado esto que hemos puesto en manzana y lo hemos puesto también en chocolate. Sí, un poquito de siropa de chocolate. No sé cómo son ya. Ahora cogemos la mantequilla. Bueno, ahí está ya untando. Nos vemos cómo lo consigue. Perfecto. Ahí está. Vamos, vamos. Un poquito más. Un poquito menos. Un poquito más. Debes echarle todo ya. Que sí. No vamos a poner más anacenta de piel. Que sí. Que no. Que sí. Ahora vamos a poner mi sillón y me vamos a ponerlo. No, no, pero eso es después cuando ya esté hecho. Va a ser verdad. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué pasó? Don amigo. Excelente, que se note, que se note esa precisión. Tiene miedo por un poquito. Ah, sí, no, está ahí. Ah, no, se echó así. Ya, no, ya. Estoy echando como esperto. Ya, ya. Siente. Ya ha pasado esa canela. Ahora sí, ahora sí, haz los trocitos. Te estás pasando. Solo esa parte no se va a poner de canela. Vean, vean. Va a ser un poco más, así sale el ritmo, así sale el ritmo total. No, pero échale aquí. Todo, échale, todo, échale. ¡No! No, ya, 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 ya. Déjalo, déjalo, déjalo. Chicos, vamos a ir cambiando. Al horno. Necesitamos la cámara al horno para que se vea poco a poco. Sí, hombre. No, 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 no. Levanta, levanta. A ver. Ah, sí, 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 mete. Me estás bañando nerviosa. No, 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 no. Me da 180. 180. 180. Ahí está. Y ahora vamos a ver cómo queda. ¿Cuánto la rica lleva? A ver. 3, 2, 1. ¿Qué tal? Yo creo que... Ya está. ¡Ay, qué rico huele acá! Queremos compartir miles de cosas con ustedes. Dejadnos en los comentarios o por mensajes privados como lo soléis hacer. ¿Hay que rotina? No, no, no. Me quedó dañado. Como sabéis hacer, los mensajes privados, Messenger, Instagram, por lo que sea, dejadnos más cosas que queráis que hagamos. Nosotros estamos aquí para compartir nuestras mejores experiencias con vosotros. ¡Nos queremos familia! ¡Adiós! Están divinando. Mira, ya está quemadito. Mira aquí. ¡No! ¡Me quemé! Ya está quemando también. Sí, sí, ya está. ¡No, no, no! Es que la mitad no está. Que sí, mira, ya está quemadito. Ya está, ya está. ¡No! Otra vez, otra vez. Ya está quemado. Ya está quemado. Es que, yo lo creo, es que no tenías que haber echado solo más. Es que aquí hay mucha, mucha manzana. Vamos a bautizarlo. Vamos a bautizarlo. Vamos a bautizarlo. Vamos a bautizarlo. Solo que está como estancho montañitas. ¿Por qué? Hagan una tarta YouTube. Hay de que alinejar desde arriba. Una cuarta, esta cuesta. Está con hierro. Yo creo que mejor esto no era serie, solo a los bordes de los bordes. Ya está ahora. Todo lo has ido poniendo miedo. Lo hemos intentado. Pero sí parece YouTube, eh. Desde lejos. Puede parecer YouTube. Y cerca ya no sé Cerquísima Que sí parece, mira M y J Youtube, Miss y Joy Y bueno amigos Hasta aquí tenemos el video de hoy Cocinando con Miss y Joy Por primera vez Y por primera vez juntos Y nada chicos, suscríbenos mucho Y nosotros somos Miss y Joy Y Samba Chicos, y esto será Cocinando con Miss y Joy ¿Cómo estuvo hermana? Buenísima Me ha tocado un poquito pero buenísima ¿Cómo estuvo Karol? Sí, sí, está buena ¿Coma el vino? Ahí comes Ahí está el gusto No, sí estaba rico la verdad La verdad es que sí estaba Hasta yo me sorprendí Ahora queda el comentario de su pastel ¿Qué le pasó a tu pastel Jenny? Se me ha quemado Me lo han quemado El tiempo Y anda